Otro episodio, vamos a estar abriendo al Upper Deck Series 1, 96-97, en búsqueda de los Kobe Bryants. Kobe Bryants, Allen Iverson, lo ordenamos de eBay, ahí tenemos tres paquetes, nos costó alrededor de 100 dólares, como dos mil pesos por los tres paquetes, pero si podemos sacar un Kobe Bryants, pues ya valió la pena. Pero pues, a ver, a ver si que lo sacamos. Los cartas vienen de, ordenaron desde Virginia, el este, West Virginia. So, let's go ahead and see what we can fly. A ver, ¿qué podemos encontrar? Alright, so, los cartas se ven bonitos, se ven bien, mucho Chrome. So, this is Lauren Meyer. Lafonso Ellis. Derek McKee. Chris Mullen. Derek Coleman. Terry Porter. Clarence Weatherspoon. Tyus Edney. Let's see, this is an Intensity card. Looks like a, es normal, pero un extra. Carlos Rodgers. Carlos Rodgers. And then, building a winner. No sé, creo que es como carta normal, pero de edición como tipo equipo. Y igual, los Nueva York Snicks. Entonces, hasta ahorita, no encontramos ningún carta de novato. Otra vez hay Kobe Bryant, Steve Nash, Alan Iverson, creo que todos están en ese series. No sé, a ver. No sé, a ver. Ok. Primer carta, Tony Dumas. Era como tipo Rifa, Meet the Stars. Ok, ya expiró, no podemos jugar eso. Let's see. Travis Best. Una de Salón de Fama, Clyde Drexler. Uno de los buenos pony cards, Anthony Haraway. We've got Kevin Edwards. Damon Stauermeyer. Corliss Williamson. Uno de los pocos que me dieron mucho más de dos metros. George Mirson. Y Jeff Hornacek. Building A. We've got the Boston Celtics. Y we've got the Blazers. Parece que las cartas de novato son un poco más difíciles de encontrar en esos. que yo he visto, nosotros no han sacado ningún cartas de novato de ese class. Entonces, a ver, cruzamos los dedos, a ver qué más hay. Primera carta, o Jamal Mashburn. Otra vez, el Meet in the Stars, que ya no podemos utilizar. El Edi Johnson. El Edi Johnson. El Ronny Zickley. Brian Shaw Doug West Nice card Jerry Stackhouse Brian Grant We've got a Game in the pictures And it looks like an insert Fazzbrai Connections John Stockton Not sure Que tan difícil es Encontrar uno de esos Pero Vamos a poner en sleeve Luego, luego Ok, si es un insert We've got a Building a Winner And a Building a Winner With Anthony Hardaway Then a Scotland Horse Grants Orlando Magic Fazzbrai Connections Uno cada ocho Esa carta es uno cada ocho packs De algo puedes sacar uno Pues realmente como el Carta que Lo sacamos Es el John Stockton Ahí sacamos un Jerry Stackhouse Pero en caso de novatos No sacamos ninguno Entonces yo creo El El del Upper Deck 96, 97 Ya es un poco más difícil No sé qué tan difícil es Para encontrar un Carta de novato Pero los tres que compramos Ya no No encontramos uno Entonces Gracias por estar viendo Gracias por estar viendo Gracias por estar viendo No olvides de suscribirte Suscríbete Y ayuden al canal Subir más Gracias